Toda una vida Te estaría mimando, te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Hoy vuelves hacia mí pidiéndome Perdón y olvido Pero a mi corazón no importa Ya tu amor perdido Tu infamia lloré Cuando tu amor me dejó Hoy sufres como yo sufrí Cuando de mí te fuiste Nuevamente vendrás hacia mí Yo te aseguro Cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Cuando estés convencida que nadie en el mundo Te pueda querer como yo Que pueda querer como yo Tú vendrás a buscarme Sé muy bien que vendrás Si te dicen que he llorado por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo sufrir Escúchalo bien Que todo es por ti En las horas de mi insomnio fatal Mi loca pasión No puedo calmar Hasta mi alma me abandona por ir En busca del ser Que me hace sufrir Y si mi alma te llegara a encontrar Y a traerte junto a mí En mi corazón te haría un altar Nada más para ti Si te dicen que he llorado por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo sufrir Escúchalo bien Que todo es por ti